Yeah, me encuentro en no sé dónde, ya más nadie responde Un pañuelo que me cubre, la cara me esconde Bajan gotas de su ol, entramos en calor Y se hace muela no, hasta que salga el sol Y se hace muela no, hasta que salga el sol Sobre la ventana la grafaba y sache, como Bobby la pide el H Una mala mala pero no una racha, y la grabo porque nunca le da el H Tiene algo que hacer que nunca yo me empache, sola se me pone pa' que me agache Le gusta que dejo lío, si quieres tú, vamos a comernos aunque ya salió la luz Siento que todo esto para mí es un déjà vu Pasando tu boca, corriendo y tentando Lo hace muy de frente, me están mirando El tiempo corriendo, las horas volando Son las seis de la mañana Y se siente bien conmigo Yo sé que algo de mí le gusta